Déjame intentarlo otra vez Sé que te he tropezado y es justo, ya lo sé Mírame en los ojos, aquí estoy Tengo mucho miedo de perderte y no hay razón Porque sin ti ya no respiro, en las noches tengo frío Necesito la otra parte de mi ser Lo mejor de mi pasado, mi presente, mi futuro Mi razón para sobrevivir, para vivir Déjame intentarlo una vez más Para que no viva en esta cruda realidad Déjame hundirme en mi dolor Sé que tengo mucho que aprender de los dos Porque sin ti ya no respiro, en las noches tengo frío Necesito la otra parte de mi ser Lo mejor de mi pasado, mi presente y mi futuro Mi razón para sobrevivir, para vivir Mírame en los ojos, aquí estoy Porque sin ti ya no respiro, en las noches tengo frío Necesito la otra parte de mi ser Lo mejor de mi pasado, mi presente y mi futuro Mi razón para sobrevivir, para vivir Para vivir, para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Mírame en los ojos, aquí estoy Mírame en los ojos, aquí estoy